Hola a todas y todos. La FIL es muchas cosas. Es, antes que todo, un encuentro de profesionales, editores, libreros, escritoras, escritores, bibliotecarios. Es también y de forma más reciente un espacio de deliberación democrática, donde convergen mujeres y hombres posicionados a lo largo de todo el espectro ideológico y que abanderan proyectos de todos los colores. La FIL son las lecturas públicas de poesía, las presentaciones de novedades, las firmas de libros, los salones atiborrados de un público que esperó pacientemente todo un año para cumplir con el mismo ritual. Pero la FIL es principalmente todos esos caminantes anónimos, los que compran su boletito pacientemente y hacen la FILA. Aquellos que les da igual traer o no un café. Son los adolescentes que recorren de la mano los pasillos que ya conocen de memoria. Son las madres y padres que llevan a sus críos a elegir por primera vez un libro. Son los estudiantes que a veces, sin mucha ilusión, hay que decirlo, terminan por convertirse casi como por arte de magia en los lectores y escritores del futuro. Esa es la belleza de la FIL, que es un espacio para gozar la libertad, tal vez la más bonita de todas. La libertad de imaginar otros mundos posibles. En la FIL se encuentran los viejos amigos y tienen génesis nuevas amistades. En la FIL hay reconciliaciones, distensiones, abrazos necesarios. En la FIL quienes son antagonistas en las redes sociales, en la vida virtual, se tienden la mano, al menos como cortesía. Y en una de esas se dan la oportunidad de persuadirse y de entenderse mutuamente. La FIL es tan bonita, tan rica, que nadie quiere arruinarla con gritos, sombrerazos, ni malas formas. Si todos fuéramos ciudadanos como lo somos cuando vamos a la FIL, este país, créanme, sería otro. Ese es el gran legado del licenciado Raúl Padilla. No solo fue artífice de este proyecto y de muchos otros, como la red universitaria, el festival de cine y el centro cultural universitario. Raúl fue sobre todo un demócrata, un hombre de deliberación, que persuadía y que se dejaba persuadir por las ideas. Un formador de ciudadanas y ciudadanos. Sí, como acertadamente se dijo en su homenaje, Raúl fue un creador de sueños. Que viva siempre la FIL, la fiesta de la palabra. Señal Directar Señal Directar Señal Directar